11 municipios de la Sabana de Bogotá se unieron a una experiencia ecológica con forma de carrera atlética. Se trata de competir no por ser el primero, sino por encontrar el lugar ideal para sembrar árboles. La carrera atlética por los árboles de mi país se corrió en la Reserva Natural Eco Parque Sabana de la Fundación Parque Jaime Duque, en la que se vincularon 11 municipios de la Sabana. El propósito es incentivar la siembra de árboles y las prácticas de conservación, cuidado y protección de los ecosistemas y la biodiversidad. Es una carrera bastante distinta, un recorrido atípico a lo que normalmente corremos en Bogotá y en otras ciudades que son carreras de asfalto. Esta carrera es en trocha, es tipo trail running, entonces es muy interesante correr este tipo de carreras. Este territorio tiene 70 hectáreas y está dedicado a la restauración ecológica, en donde conviven cientos de especies silvestres y cuenta con un sendero en donde se pretende sembrar 160 mil árboles, de los cuales ya van 85 mil. La carrera se adaptó a las capacidades deportivas de los asistentes, en donde las familias pudieron elegir las distancias a recorrer. La categoría de 2K es para niños de 3 a 7 años, de 3K de 8 años a 14 años, 5K de 14 años en adelante. La carrera tiene como fin aportar y seguir con la misión del parque de sembrar un millón de árboles como meta institucional con ayuda a la comunidad y sector empresarial. ¡Gracias! ¡Gracias!